Se encuentra ya con nosotros el ginecólogo Mauricio Almazán para platicar de los ovarios poliquísticos. Doctor, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias. Este es un tema muy importante para las mujeres jóvenes. Así es. Los ovarios poliquísticos no se detectan fácilmente, pero un buen especialista sí en el chequeo normal anual de cada paciente, sí puede sospechar que existe tal síndrome que es un conjunto de síntomas y signos. Esto es un trastorno endocrinológico de las glándulas que producen hormonas. Los ovarios en su núcleo producen estrógenos, progesterona, que son las hormonas de la femenidad y en la corteza producen folículos que van a dar óvulos, los cuales van a ser fecundados. Entonces, es tan importante que la transmisión y la permanencia de la especie humana dependen de estos órganos totalmente. ¿Se sabe cuáles son las principales causas de este trastorno, doctor? Bueno, tenemos idea. En 1935, los doctores Stein y Leventhal observaron varias características en las pacientes y vieron que tenía pacientes con obesidad. No todas las pacientes obesas tienen este síndrome, pero era una característica aunada a ovarios poliquísticos.